La organización de ensayos clínicos a nivel europeo, con la entrada en vigor del nuevo reglamento, está cambiando ligeramente. Aquí, de nuevo, la experiencia de la pandemia, la necesidad de ser capaces de ser muy ágiles a la hora de poner en marcha un ensayo clínico, que de respuesta a una situación aguda, está forzando que haya un instrumento europeo que se llama ACTU, que es el acelerador de ensayos clínicos en Europa, en el que se trabaja coordinadamente con la EMA y con la Comisión.